¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya iniciamos su programa de historias de éxito con su amiga y conductora Alexa Luz que hoy nos acompaña nuestro amigo Sergio Arias, el cual, él está recibido de la licenciatura de administración de empresas en una de las instituciones más prestigiosas de la República Mexicana y también, pues, es constructor de caminos como emprendedor dando consultoría de negocios, estrategias de marketing y de neurotecnología y nos habla de un tema muy interesante que es video marketing para empresas y emprendedores. ¿Cómo estás, Serge? Muy bien, muchas gracias Ale por la invitación y bueno, qué gusto poder compartir un poquito del recorrido de vida que hemos estado adquiriendo en el transcurso de estos años de emprendimiento, de estar haciendo, deshaciendo y bueno, ha sido una aventura bastante interesante que es lo que vamos a compartirles el día de hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, Serge, preséntate. Yo ya, bueno, les leí un poquito de tu semblanza pero qué mejor que tú te presentes y nos platiques quién es. Claro, claro. Bueno, pues, yo soy Sergio Arias y bueno, mi historia de éxito empieza desde chico, desde que nazco. Afortunadamente nací con unos padres maravillosos, un tío que me estuvo guiando en el transcurso de mi vida, un tío que es actor y bueno, más bien era actor, ya falleció y bueno, mi vida comienza prácticamente solo, ¿no? A pesar de que tuve el acompañamiento de grandes personas, siempre he sido demasiado independiente, investigador en este mundo de tanta información y también por el estar solo, el hecho de estar solo desde chico me ha abierto demasiadas puertas, otro panorama, el poder investigar, el estar saliendo, el conocer más gente. Entonces, esto me ha abierto demasiadas, demasiadas puertas y ver las cosas desde otro punto de vista. O sea, imagínate, yo a los seis años, siete años, ocho años, solo en la calle, investigando qué hay, ¿no? O sea, ¿a qué vine a este mundo? Que en ese entonces no lo sabía, pero lo estaba buscando, ¿no? Y siempre estaba en búsqueda de que hay algo más, de que hay información, de que no solamente es venir a trabajar y ya hasta ahí se acaba, ¿no? Sino que hay muchísima más, más información. Claro, claro. Pues bueno, la verdad es que esto que acabas de decir, los seis años, pues sí, a veces, pues a los seis años estás jugando, ¿no? A los seis años estás divirtiéndote y pues estás, yo en nuestro caso, las niñas, jugamos con las muñecas, ¿no? Y ustedes con los carritos, pero tú a los seis años ya empezando a investigar de tu vida, qué interesante, muy pocos jóvenes lo hacen, esa edad, niños, esa edad. Sí, la verdad es que fue un recorrido muy, muy interesante porque siempre me junta con gente mayor, casi al doble o al triple de mi edad, que todo el tiempo me han estado guiando en cuestión de información, en la escuela, en cómo es un poquito el mundo empresarial, la vida por fuera, cómo aprender a pensar y a raíz de esto me ha formado este intelecto que ya tengo actualmente y cada vez va creciendo, ¿no? Entonces, el poder irme desarrollando tanto en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, con conocimiento de personas mayores, esto ha hecho a que el tiempo me lo reduzcan, ¿no? Por experiencias de las personas que me comparten, entonces me comparten tiempo, me ahorran tiempo en el proceso de mi vida, ¿no? Entonces, para eso sí es muy importante tener referentes o personas que te vayan guiando, algún coach, alguien que te vaya diciendo esto está bien, esto no está tan bien, esto cámbialo, quítalo, entonces el tener ese tipo de guías se te va haciendo muchísimo más fácil el proceso de vida, ¿no? Lo que vas viviendo, lo que vas aprendiendo. Claro, claro. Pues sí, la verdad es que ayer lo mencionábamos con este, y yo lo conoces, a Joe Brown, que te manda saludos. Ah, saludos amigos, yo ando por aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, nos platicaba de esto, ¿no? De hay que tener un mentor, de cómo empezar a hacerlo, de cómo empezar en esta etapa del emprendimiento, de todo lo que nos estás comentando. Sí, la verdad es que la parte del emprendimiento a la vez se ve como muy bonito, pero es realmente complicado, ¿no? Porque requiere de tener como demasiado conocimiento y también capital, ¿no? Para poder avanzar. Por ejemplo, uno de mis sueños era el estar en la escuela, terminar la universidad y posteriormente conseguir un buen empleo, ¿no? Fue uno como de mis sueños, que nunca se logró hacia el 100. Afortunadamente no se logró. Claro. Porque siempre supe que había algo más, que no nada más era el venir a estudiar y posteriormente entrar a un buen trabajo, ¿no? Entonces, mucho del entorno que yo tuve con mis familiares, por ejemplo, mi tío que te decía, él era actor, hermano de Eric del Castillo, entonces por muchos años yo me la pasé en Televisa, ¿no? O sea, por más de 15 años estuve en el medio acompañándolo a él, intenté meterme de actor, pero no me llamó la atención a pesar de que tenía las puertas abiertas por grandes productores, no me llamó la atención. Lo intenté, estuve en el CEA, pero no fue algo que era, esto es mi pasión, ¿no? La otra cara de Sergio. Sí. Algo que no conocíamos. Exacto, entonces en un pasado pude haber sido tal vez actor, ¿no? Pero no fue mi decisión, nunca me llamó la atención, ¿no? A pesar de que estuve en escenarios, en foros y diferentes, en frente de las cámaras, nunca me llamó la atención, ¿no? Entonces dije, a mí me llamamos como la parte de publicidad, la parte de mercadotecnia, tecnología, negocios, el estar afuera, el estar haciendo, ¿no? Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, pero a raíz de que estuve con mi tío en el mundo de Televisa, pude ver cómo se movía internamente como los negocios, qué hacen los grandes empresarios, qué tipo de información tenían, ¿no? Porque yo a todos los empresarios los veía que no estaban trabajando, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero hacer eso, ¿no? Porque el tener coches, el tener casas, el poder tener información, el poder estar viajando, amigos, el estar disfrutando. Y dije, bueno, eso me llama la atención, ¿no? Y aparte ganas dinero. Bueno, entonces fue algo que marcó un poco mi vida, ¿no? Del versus A, de buscar un trabajo que te paguen relativamente bien. Lo hice, entré a la universidad, la acabé y sí, busqué trabajo, me dieron en una empresa, como tres, cuatro empresas, la primera vez que fui a American Express a los 18 años, entré como gerente, pues ya me sentía ya realizado, ¿no? Hacia donde quería, estuve ganando bastante bien, pero no me llenaba, ¿no? Y aparte administración de empresas es algo más grande, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, estudié yo las dos carreras, administración de empresas y mercadotecnia, que actualmente toda esa información no la estoy llevando a cabo porque ya es más el conocimiento que he estado adquiriendo, que ya esa información ya no es válida en este momento. Claro. Entonces, al estar, al tener la oportunidad de estar en tres, cuatro empresas grandes, pude ver cómo se manejaban internamente y dije, no, esto creo que no es lo que quiero, ¿no? Ya terminé la carrera y todo, pero fue más como por procedimiento, ¿no? Más por parte de mis papás, que pues me decían, estudia la escuela y búscate un buen empleo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, siempre tuve esa inquietud de que sí había algo más, y efectivamente sí había algo más, que fue uno de mis primeros negocios, que fue un restaurante. Dentro del proceso que estuve yo con mi tío en este mundo de Televisa, de estar saliendo, tenía buenos ingresos, no por mi parte, sino por parte de mi tío, que cobraba bastante bien, entonces nunca le interesó el dinero, ¿no? Sino más las experiencias, el vivir, el salir. Entonces, dinero que yo requería para un coche, para comprar lo que quisiera, ahí estaba siempre, ¿no? Entonces, dinero nunca faltó. Claro. Entonces, eso me ayudó a poder tener acceso a diferentes actividades, a diferentes lugares, a gente, y bueno, ¿no? De ahí comienza un poquito la historia del irme formando, ¿no? Ya como que la parte de empresa la fui dejando, si entre algunas, nada más por pura curiosidad de saber cómo se manejaba internamente, pero una vez que tuve la oportunidad de un negocio, que es el restaurante, lo sigo teniendo actualmente, fue mi primer negocio fuerte, ¿no? Que me hizo abrir los ojos, porque los primeros ingresos que tenía, por darles el dato, tenía 5 mil, 6 mil pesos libres en un día, ¿no? Y en el caso del trabajo, me pagan 6 mil pesos, 5 mil pesos, 7 mil pesos, porque no tenía tanta experiencia, ¿no? Pero de este lado era el mes, y de este lado era por día, y de este lado no tenía que estar yo en el negocio, y de este lado sí, tenía que entrar, me tenían que decir a qué hora entrar, a qué hora salir, a qué hora ir al baño, a qué hora ir a comer. Exacto, ¿qué voy a hacer? ¿qué día voy a descansar? ¿qué actividades tengo que hacer? O sea, dependía de otra persona más arriba que me dijera qué actividades era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces eso no, nunca me fue, nunca le puse toda la atención a esa parte, ¿no? Entonces estuve muy inquieto con eso, entonces con la parte del restaurante pude ver que hay otras alternativas. Casualmente en la escuela nos dejaron leer un libro que es el flujo del cuadrante, no, más bien el de... ¿El cuadrante del flujo de dinero? Ese, pero el primerito fue el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que fue por obligación más que ese libro, ¿no? Entonces lo leí y dije, bueno, creo que esto es parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Está el cuadrante que es empleado, autoempleado, dueño de negocio, el inversionista, ¿no? Entonces dije, ¿qué es esto, no? Yo estoy realmente dentro de este cuadrante o dónde estoy, ¿no? Entonces comencé a investigar un poquito más a fondo y hasta ahorita me doy cuenta que el ser empleado no es la mejor opción porque depende de todo tu tiempo, ¿no? Y aunque seas autoempleado, aunque tengas licenciatura, seas doctor, seas dentista, tienes mayores ingresos pero la actividad depende de ti, ¿no? O sea, si tú eres doctor, si eres dentista y no vas, no pueden atender el negocio, ¿no? Entonces tú eres parte del negocio, ¿no? Entonces es como la parte izquierda del cuadrante y del lado derecho está ya un poquito más arriba que es el dueño de negocio, ¿no? Y el inversionista. Y el inversionista, ¿no? Entonces, pero para allá de inversionista, primero de ser dueño de negocio, y dije, bueno, creo que ya tengo un restaurante, ya soy dueño de negocio y comencé a ver que es uno de los mejores negocios porque tú no estás en ese negocio, obtienes ingresos, tal vez sí de inicio es como la parte complicada, ¿no? Porque yo ese negocio lo comencé vendiendo un coche de lujo que tenía, de una oportunidad de este restaurante que ya estaba en quiebra, entonces lo estaban prácticamente rematando y yo dije, bueno, vamos a comprarlo, ¿no? Vendo el coche, compré el negocio y bueno, yo no sabía nada de cocina, ¿no? Cero, cero cocinar. No me gustaba cocinar, entonces entré al negocio y afortunadamente mi mamá y mi hermana pues son excelentes en la cocina, ¿no? Entonces, anteriormente en una empresa donde estaba mi mamá, yo trabajé también ahí por dos o tres años, hacía diferentes actividades, ¿no? El sacar copias, este... O sea, prácticamente era hacer como los mandados, pero veía cómo se movía también el mundo empresarial. Es una empresa que está por Chabacano, ¿no? Litópolis se llama, una empresa que yo estuve con el dueño y creció desde cero, ¿no? Desde tener una máquina hasta este momento que ya tiene toda una cuadra, grandes producciones, mucho personal, entonces yo vi como el crecimiento y dije, bueno, yo también quiero eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, al estar viendo todo lo que hacían, mi primer emprendimiento dentro de esa empresa fue poner un negocio de lavar coches, ¿no? Porque había más de 100 coches, entonces requerían de que se lavaran, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y qué podemos hacer si tengo como todo el campo abierto para poder ir a hacer una opción de negocio? Entonces hablé con el dueño y le dije si podía lavar los coches, conseguí una o dos personas, les pagaba la mitad y estaba obteniendo yo ingresos, ¿no? De estar lavando coches y diario ingresos altos, ¿no? Muchas veces no iba y seguía obteniendo ingresos, entonces siempre a mí me han llamado los negocios, como el negocio fácil, ¿no? El poder obtener dinero sin hacer tanto esfuerzo, cosa que era en el pasado como no tan real, ¿no? Porque siempre te dicen, trabaja por dinero, ¿no? Entonces, y aquí fue al revés, que el dinero comience a trabajar por ti. Entonces dije, mira, qué interesante, ¿no? O sea, que el dinero pueda trabajar por ti. Entonces dije, ¿cómo es eso? Entonces comencé a hacer un poquito de investigación, dije, bueno, pones un negocio, si te lleva tiempo inicialmente, lo dejas trabajando, haces un sistema y posteriormente comienzas a tener ingresos, ¿no? ¿Y cómo haces un sistema? El sistema, primero debes de ver qué negocio es el que vas a hacer, ¿no? O sea, qué tipo de negocio, de acuerdo a tus actividades que dicen que te gusten, ¿no? Que sea tu pasión, ¿no? Pero muchas veces puedes hacer negocio incluso aunque no sea tu pasión. Por ejemplo, en este caso que yo abrí el restaurante, no era mi pasión, ni siquiera me gustaba, ¿no? O sea, ni siquiera sabía prender la estufa, ¿no? Entonces ni me apasionaba y nada, prácticamente me dijeron, bueno, lo están rematando y yo dije, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Está como a la mitad del precio, en una buena zona, pasa demasiada gente y pues yo que soy de marketing, soy muy bueno, ¿no? Entonces, este, en ese entonces estaba chico, ¿no? Pero tenía, siempre tenía muy buenas ideas y he sido creativo. Entonces el sistema lo comienza viendo qué idea es la que vas a hacer, buscar un nicho de mercado para qué, qué es lo que le vas a ofrecer, no a este nicho de mercado, comenzar a dar a conocer tu producto o tu servicio que tengas, comienza a traer los proveedores, juntas como todo lo que vas a requerir en este negocio y una vez que ya esté funcionando, lo dejas arrancando para que ese sistema trabaje por ti. Pero de inicio tienes que hacer todo, ¿no? Y esto no es nada fácil, ¿no? Se escucha así como muy fácil de hacer el negocio y ya todo fluye, ¿no? Yo he hecho más de 100 negocios y no todos han salido. O sea, siempre he sido un emprendedor que todo el tiempo está buscando qué hacer, qué tipo de negocio es el más rentable, tendencias. Entonces, he estado buscando, he estado buscando, buscando y han sido demasiados fracasos, pero dentro de esos fracasos he encontrado muchas oportunidades, ¿no? También he aprendido el cómo no hacerlo y el cómo es lo correcto y eso me ha llevado a ir investigando un poquito más de información, ir preguntando a la gente que ya tiene, si ya una persona tiene un restaurante, voy y le pregunto qué es lo que ha hecho, si hago otro negocio, voy y le pregunto a otra persona que ya tenga ese negocio para que me reduzca el tiempo y no tenga que estar buscando, me tarde tanto tiempo en buscar información, ¿no? Lo puedo hacer en dos años, pero si me acerco con gente que ya hizo ese negocio, me reduce el tiempo, ¿no? Ya. Entonces, se vuelve muy interesante este proceso. Sí, 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 ok. La verdad es que qué interesante todo esto lo que nos estás platicando y bueno, tú también ya lo tenías en casa, ¿no? Al ver a tu tío que se dedicaba a actor y ganar dinero, pues era para ti a lo mejor algo tan sencillo, ¿no? Pero no veías lo que era atrás del tío, ¿no? Porque yo creo que también era esa parte de levantarte temprano, de trabajar más de un día, porque por lo que sea, trabajan horas en estar haciendo grabaciones. Sí, sí, sí. Y precisamente yo, por ejemplo, no quise meterme de actor porque en un principio sí lo quería porque lo veía así como muy bonito, grandes producciones, pero posteriormente lo que yo veía allá detrás no es tan padre porque, das cuenta, tienes, como todo es actuado, tienes que llorar y sí es real, ¿no? No es tan actuado, sí tienes que concentrarte en llorar, en generar esas emociones. De repente había producciones que hacían de dos, tres semanas, novelas que son 250 capítulos, 300 capítulos que se llevan y es estar ahí diario, ¿no? A pesar de que yo no era el actor, tenía que estar ahí diario a las cinco de la mañana y salir al siguiente día a las dos de la mañana, dormir tres horas. Entonces, y así estar todo el año grabando, grabando, entonces es un desgaste muy, muy fuerte, ¿no? Incluso no te da tiempo de salir a comer, el dinero que ganas no te da tiempo para ir a gastarlo. Entonces el mundo de la farándula sí es muy padre, pero detrás de la actuación y de todo lo que hay, sí es demasiado trabajo, ¿no? De repente había actuaciones que se ha emitido y teníamos que esperar seis, siete horas, ¿no? Para que hiciera un capítulo de, o una escena de cinco minutos, de diez minutos, ¿no? Y esperar siete horas. Entonces eso se, para mí se me volvió como muy, muy cansado, ¿no? Yo dije, sí ganan bastante bien cuando eres el estelar o coestelar, ganan bastante bien, pero no me llamó la atención como esa parte, ¿no? Tal vez ahorita ya me llama un poco más, pero ya de compartir información, ¿no? Entonces como todo el mundo artístico realmente sí es como muy falso, ¿no? O sea, realmente ves unas caras, lo que platican y todo lo que hacen, sí es muy falso, ¿no? Y dentro de esa falsedad yo entré, ¿no? Por parte de mi tío que también, como son actores, pues les gusta como el glamour, el estar haciendo, ¿no? Entonces compramos un coche de lujo, yo era el chofer, entonces yo lo llevaba, entonces veía como todo, ¿no? Entonces ese mundo se mueve así, ¿no? Entonces, por un lado me abrió muchas puertas, ver qué es lo que hacen detrás, cómo toda la parte que se ha actuado, no tanto como en la vida del actor, ¿no? Sino también detrás hay demasiada actuación, ¿no? De repente hay mucha gente que aparenta que tiene demasiados recursos y de repente en el mismo Televisa están pidiendo a la demás gente, ¿no? Entonces eso se ve mucho y actualmente eso ya está aumentado demasiado, ¿no? Pero yo creo que no nada más en Televisa, ¿no? En la vida real, o sea, ya saliendo de cámaras, o sea, ¿cuántos, hoy en día cuántos coach hemos visto que dicen que son millonarios y te hacen conferencias donde te dicen que vas a ganar los millones y realmente no los están ganando? O sea, nada más son puras palabras. Sí, exactamente, a mí me ha tocado, bueno, tengo bastantes amigos, saludos a todos mis amigos que por ahí hacen ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí yo me encuentro constantemente con personas que hablan del ser multimillonario y me piden dinero, ¿no? O de repente piden las cosas más baratas, ¿no? Pero muchos de ellos es por parte del ego, ¿no? El ego te gana y pues te hace sacar esa parte, ¿no? Del querer demostrar, casi la mayoría, ¿no? Que son, que he podido ver que son coach y que dan temas de educación financiera y de ese tipo, este, están como en esa situación, ¿no? Realmente son pocos, ¿no? Porque sí requiere de muchísimo trabajo el poder compartir ese tipo de información, ¿no? Requiere de experiencia por medio, ¿no? Nada más tomas un curso de educación financiera y al siguiente día vas y hablas de educación financiera, ¿no? Y no tienes para rentar una sala o para el equipo, entonces es ahí donde se comienza a complicar porque los gastos comienzan a incrementarse, ¿no? Entonces hay que ser coherente ahí con esa parte del dinero, ¿no? Si vas a hablar del dinero hay que tener dinero, ¿no? Sí, 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 mucho. Entonces. Creo que ya no está grabando. ¿Eh? Sí, sí, grabando. Sí. Wow. No, qué interesante todo esto. Aparte, pues, tantas cosas que hoy existen, ¿no? ¿No? Tantas cosas que hoy hay y, pues, esta parte de la imagen y de la farándula y de... Pues, yo creo que está en todo, ¿no? Pero eso también es una enseñanza en nuestra vida. Luego, bueno, yo me he dado cuenta que hay cosas que me han pasado y tú sabes. Y tú sabes. Y este... Y realmente hoy en día ya las veo como maestros, ¿no? Las veo como experiencias. Porque me doy cuenta que, este, pues, muchas de esas cosas que empezamos a vivir son parte de, ¿no? Son parte de lo que requieres vivir, de conocer. ¿Cómo vas a saber si no te gusta esa parte de la farándula, no te gusta esa parte o eso no es para ti si no lo vives? Sí, claro. No, es que hay que estar... Hay que estarse informando, ¿no? Hay que estarse capacitando, ¿no? Es parte de, si tienes ingresos, invertirle por lo menos un 10% del dinero que te llega a información, ¿no? Porque esa información te lo va a ir redituando constantemente, ¿no? Entonces lo puedes ocupar para ti mismo y también para compartirlo a las demás personas, ¿no? Porque si ya tienes ese conocimiento, ese conocimiento se debe de utilizar, ¿no? Y qué mejor compartirlo con amigos, con familiares y que les dé un resultado, ¿no? Muchas veces tú puedes probarlo y no obtienes el mismo resultado que la otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de cada quien depende comenzar a investigar qué tipo de información hay y que te funcione. Yo puedo estudiar una información y a mí me funciona y te la paso y puede que no te... que no te funcione, ¿no? Pero eso depende de cada quien, ¿no? De sus características, de sus habilidades, de sus dones, ¿no? De qué es lo que quieren. Entonces información hay mucha y esa es la tarea de nosotros, ¿no? Eso es a lo que venimos también a investigar qué más hay, a descubrir, a qué venimos también a este mundo, ¿no? Pero por medio de la información, por medio de la gente, por medio de la que ya hay, ¿no? Abrir, estar en el presente, ¿no? Y estando en presente podemos ver más información, qué hay más allá, si hay más información. Claro. Entonces, esa es nuestra tarea, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué interesante tarea, ¿no? De toda la vida. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Y pues bueno, si nos platicamos más de ti, ¿eres fundador también de una empresa de video marketing? Sí, bueno. Stream makers. Sí, actualmente tengo varias líneas de negocio que han surgido a raíz de... Desde chico, ¿no? A mi mamá siempre le han gustado muchísimo los negocios y ha estado viendo qué vende, qué hace, o sea, entonces esa como que esa energía emprendedora me la ha pasado, ¿no? Y aparte que yo me encargo como de sus negocios, ella dice, hacemos esto y bueno, yo ya me meto y meto la parte creativa, entonces mi mejor socio ha sido mi mamá, ¿no? Porque en todo me ha acompañado, ha puesto inversión, hemos quebrado, volvemos a hacer y cero enojos, ¿no? O sea, vamos avanzando bastante bien, ¿no? Y actualmente ella administra también el restaurante, ¿no? Entonces ha funcionado, es muy buena, ¿no? Entonces yo he podido aprender muchísimo de mi mamá en cuestión de negocios, en cuestión de mi tío también, entonces he visto cómo generar dinero, cómo hacer negocios de manera fácil, ¿no? Entonces desde chico siempre vendí productos, ¿no? Productos de lo que yo me encontrara siempre lo vendía, ¿no? Ok, el chicle del día, ¿no? Sí, casi, casi, vendiendo dulces y así, ¿no? O sea, mi historia no ha sido, digamos, algo crítico que haya pasado desde chico, ¿no? Porque grandes personalidades o grandes coach tienen que pasar por una situación complicada, personas que de repente las dejan en la calle, se van a bancarrota, que están desde cero, y pues ya no tienes nada, ¿no? O sea, inicias desde cero prácticamente y comienzas a ver que, a sacar tu potencial, tus habilidades, ¿no? Si no tienes dinero y tienes hambre, tienes que buscar cómo, cómo buscar ese dinero, ¿no? Sí, tú eres una historia de éxito muy diferente en comparación de otras, ¿no? O sea, la mía, o sea, te lo decía, porque mi historia de éxito, pues, es a raíz de que termino una relación y me doy cuenta que el problema no era la persona, el problema era yo, entonces empiezo a trabajar en mí y en, de esa manera, se puede decir, entré en una catarsis, ¿no? Que es lo que dicen, que entras en una catarsis, y de esa manera empiezas a trabajar tanto en ello que hoy en día, pues, ahora ya soy conductora, y tú, o sea, desde niño estabas en esta etapa del emprendimiento, o sea, nos damos cuenta que no siempre tienes que vivir cosas terribles o algo para poder sobresalir o para poder crecer como lo estás haciendo de esta manera, tú, usted. Sí, claro, y es que ha sido a la vez complicado y a la vez muy fácil, ¿no? Como el estar solo te hace ver las cosas desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Porque he estado, por ejemplo, el estar haciendo los negocios, he estado solo, ¿no? De inicio estaba solo, ya posteriormente comencé a buscar mentores, información, pero a pesar de que no tenía tanta información, tenía un resultado, ¿no? Entonces, una de mis primeras empresas fue una que hice hace cinco años, más o menos, Neuro Futurity, donde, o sea, ahí nos metimos en el mundo del marketing, prácticamente como desde cero, ¿no? Ya con una carrera por medio, pero ahí nunca me enseñaron a cómo hacer un diseño, cómo medirlo, cómo hacer campañas, cómo negociar, cómo cobrarlo, cómo manejar el dinero, y todo eso nunca lo vi en la escuela, ¿no? Yo ya me sentía muy preparado como administrador de empresas y como mercadólogo, ¿no? Y me doy cuenta que en el mundo real es totalmente diferente, ¿no? Nunca me enseñaron a negociar, ¿no? Entonces, eso es parte clave dentro del emprendimiento, y cuando emprendes, dicen que ocho de cada diez emprendedores fracasan, ¿no? Entonces, es una estadística bastante alta, ¿no? Entonces, yo creo que estoy como dentro de esos, de esos dos, que son como el caso de éxito, pero aún así se vuelve complicado, ¿no? Porque si estás emprendiendo desde cero, hay que tener también dinero, conocimiento, ver qué productos son los que vas a hacer, ofrecer, qué tipo de servicio es el que vas a dar, ¿no? De acuerdo a tu conocimiento, ¿no? Porque sales, yo salí de la universidad y no estaba preparado para una empresa, ¿no? Entonces, se vuelve complicado y a la vez tienes que trabajar emocionalmente porque en muchos lados te vas a encontrar con que te rechazan, ¿no? Te piden demasiada experiencia y tú apenas saliste de la universidad, ¿no? Entonces, para mí la universidad fue fiesta, ¿no? Todo el tiempo fiesta, ¿no? Entonces, pero detrás de todo eso hay demasiado aprendizaje, porque lo que fue preparatoria y universidad fueron como de mis mejores etapas porque en ese entonces tenía dinero, tenía los coches, tenía puertas abiertas, entonces tenía ya también el restaurante, entonces como que combinaba todo y por ingresos no había tanto problema, ¿no? Sino el problema era más de qué iba a hacer con eso, ¿no? Entonces también hay que saber qué es el dinero, para qué sirve, qué lo inventó, qué no es, cómo lo puedes aprovechar, regularmente estamos preocupados porque no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que saber, si no lo tienes, hay que saber cómo sí tenerlo y una vez que ya lo tienes, tienes que saber cómo invertirlo y cómo hacerlo crecer, ¿no? Entonces hay que tener como una alianza, un acuerdo con el dinero, hay que hablar con él, saber estar en constante comunicación, ¿no? Porque si todos los días traemos dinero en la bolsa, todos los días invertimos, hacemos alguna compra y estamos en el peor de los casos trabajando por dinero, entonces hay que saber qué es el dinero, ¿no? Y cómo lo puedes, lo puedes aprovechar, ¿no? Entonces también hay que saber cómo estamos pensando con respecto al dinero, porque por ejemplo uno de los casos más comunes en la en la iglesia que piden es amor, dinero y salud, ¿no? Entonces tú puedes pedirle a quien tú quieras, ¿no? En la religión en quien tú creas, puedes pedirle dinero, pero muchas veces pedimos mal, ¿no? Yo constantemente escucho personas que le piden a Dios en la iglesia a quien le pidan y dicen, Señor, necesito dinero, ¿no? Y se les cumple, ¿no? O piden, Señor, necesito salud, Señor, necesito un coche, necesito una casa, necesito una esposa, una novia, un hijo, entonces... No, pues ya. Lo peor de todo es de que no saben cómo lo están pidiendo y se les cumple. Es que lo estás pidiendo desde la carencia. Lo estás pidiendo. No lo estás pidiendo desde el amor, lo estás pidiendo desde la carencia. Quiero una novia, pero ¿para qué la quieres? ¿La quieres para la satisfacción inmediata o la quieres realmente para compartir con ella? ¿Quieres una casa? ¿Para qué la quieres? ¿Quieres un auto? ¿Para qué lo quieres? ¿Lo quiero para que me vean? ¿Porque me veo grandioso en mi auto? Bueno, pero eso si te das cuenta también es una satisfacción inmediata, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que saber para qué quieres ese dinero, ¿no? Y hay que saber pedirle, ¿no? Y yo anteriormente también pedí así, Señor, necesito dinero, ¿no? Vas de un emprendimiento, necesito dinero, ¿no? O sea, y detrás de eso la connotación es esa escasez. Si yo soy Dios y tú me dices, Señor, necesito dinero, yo como Dios creador, en quien tú creas, te lo concedo, ¿no? Por eso soy un Dios, porque soy creador. Tú me dices, Señor, necesito dinero, concedido. Como el genio, ¿no? Como el genio, ¿no? Como si fuera la lámpara, salvo yo y te voy a conceder los tres deseos de salud, dinero y amor, te lo concedo, ¿no? Necesitas dinero, ok, concedido, necesitas dinero, ¿qué más necesitas? Amor, concedido, necesitas amor, ¿qué más? No, un novio, necesitas un novio, entonces ahí lo malo detrás de eso es que estás pidiendo con carencia, con la necesidad, ¿no? Entonces se te cumple, tú dices, necesito dinero, efectivamente necesitas dinero, entonces vas a estar necesitando dinero, ¿no? Es decir, no te va a llegar. Necesitas amor, ok, ¿estás pidiendo con carencia? Necesitas amor, entonces nunca te va a llegar si estás pidiendo desde la carencia. Entonces tan solo con palabras así tan chiquitas, que hables desde la escasez y no desde la abundancia y prosperidad, te limita, ¿no? Ya desde ahí ya no te va a llegar porque tú lo estás pidiendo. Exacto, de hecho lo puedes cambiar en vez de decir necesito, quiero, porque lo estás hablando desde el deseo, lo estás hablando desde el querer, o sea, desde el amor, desde la gratitud, no sé, o sea, porque el necesitar, tan clara es la palabra, o sea, lo estás diciendo, es carencia, pero el querer es que lo quiero, lo deseo y esto es para mí, o sea, estoy ya preparada o preparado para tenerlo. Sí, claro, pedir lo que te corresponde. Sí, exacto. A quien lo pidas, al universo, a Buda, a Mahoma, en quien tú creas. Y te puede dar todo, o sea, el amor, el dinero, el novio, la novia, la casa, el auto, el emprendimiento, lo que tú quieras lo puedes tener, o sea, pero lo tienes que desear con ese deseo ferviente, o sea, realmente quererlo, pero cuando realmente no lo quieres, lo tienes y cuando lo tienes no lo sabes tener y lo dejas perder. Exacto, eso pasa. He conocido personas que les ha pasado eso. Sí, eso es demasiado, demasiado común, por eso hay que saber cuánto quieres, ¿no? Tú me dices, necesito dinero, yo te doy un peso y ya es dinero, ¿no? O sea, hay que tener claro cuánto quieres, ¿no? Yo quiero 25 millones de dólares para de ahí poderlos hacerlo crecer. Tal vez no es mucho, ¿no? Pero con eso puedo hacer demasiado. Por ejemplo, es una de mis metas que tengo actualmente, pero ya lo tengo más construido para saber hacia dónde voy y poder hacerlo crecer, ¿no? Y también hacerlo real. Entonces, por eso es muy importante el tipo de palabras y la conexión que tengas con el dinero, tener muy, muy, muy claro, porque también tú puedes pedir abundancia y prosperidad, ¿no? Que es lo que muchos hacen y lo que aconsejan, ¿no? Pero si tú me dices, nuevamente, ¿no? Si yo soy Dios y tú me dices, Señor, requiero abundancia y prosperidad, te lo concedo, ¿no? Pero de repente hay que poner como ciertos candados, porque si tú me pides la abundancia y prosperidad, yo te la ofrezco, pero te puedo ofrecer abundancia en problemas, abundancia en cosas negativas, ¿no? Entonces, puede ser muy abundante en cosas, pero negativas, entonces, pero tú lo pediste, lo dejaste abierto. Entonces, hay que ser rico, pero en todos los sentidos, ¿no? Hay que ser rico en amor, en familia, en amigos, en todos los sentidos, ¿no? Y por qué no también en dinero, entonces hay que tener claro qué es lo que quieres y hacer ese tipo de afirmaciones. Yo regularmente al finalizar ese tipo de pensamientos que estoy teniendo, le agrego la palabra que me ayuda en mi vida de manera positiva, esto a manera como de candado. Y constructiva. Y constructiva, entonces, yo pido en este momento, estoy siendo abundante y próspero en todos los sentidos y me ayuda en mi vida de manera positiva. Entonces, si de repente llega alguna situación negativa, como yo pedí que me ayude en mi vida de manera positiva, tal vez esta parte no me ayuda, ¿no? Y si no me ayuda, pues entonces no se me da, ¿no? Yo pedí solamente que me llegue de manera positiva, ¿no? Entonces, es una forma del cómo pedirlo. Claro. ¿No? Entonces, dentro de esa parte de la abundancia y prosperidad. Es un tema muy, muy interesante que sí, definitivamente todos tenemos que estudiar porque estamos constantemente en búsqueda de dinero, de trabajar por dinero, o estamos detrás, ¿no? Entonces, sí, es un tema que tenemos que investigar, ¿no? ¿Qué información, Robert Kiyosaki, secretos de la mente millonaria, flujo del cuadrante, el código del dinero, o sea, hay más información de educación financiera, inteligencia financiera que te abre el panorama totalmente, ¿no? O sea, no nada más es tener una sola fuente de ingresos, ¿no? Tener la gotera, ¿no? Diferentes fuentes de ingresos que si de repente un negocio muere, los otros cinco o seis siguen vivos y te siguen aportando, ¿no? De repente mueren dos, mueren tres, ¿no? Pero los demás te siguen dando flujo. A diferencia que si tienes un trabajo, te corren del trabajo y se acaba, ¿no? O sea, tienes uno o dos meses o tres meses para sobrevivir. Si bien te va, ¿no? Entonces también hay que tener ahí como las reservas de seis meses de un año para alguna situación que pueda complicarse, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy actualizado con ese tema, ¿no? De la educación financiera o educación del dinero, ¿no? Inteligencia. Sí, sí, sí. Entonces es un tema que me ha llevado bastante tiempo y he podido acercarme con grandes personas, como por ejemplo mi primer mentor fue Diego Dreyfus. Entonces con él me asocié con una empresa que hizo, Sowa. Y me dice, entonces todavía no era tan famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo comencé a ayudar con los productos, con la gente, a traer más gente. Un multinivel fue como uno de mis primeros negocios que me decían también que era muy bueno. Y pues me metí, pero por él, ¿no? Por ver qué era lo que hacía. Él ya era millonario en ese entonces, ¿no? Pero fue un referente que me ayudó muchísimo a entender un poquito de los negocios y que era lo que hacía para ganar tanto dinero, ¿no? Sí, la verdad es que las redes de mercadeo, yo estuve en redes de mercadeo, estuve en varias. Y una de las cosas que me dejaron las redes de mercadeo es el aprendizaje, en el que te lleva mucho a ver por tus sueños, en el que también te lleva a la parte de educación financiera. Y lo hace medio por audios, ¿no? De esa manera ellos te llevan mucho a leer también, a que tú leas y escuches audios. Y lo que me gusta en el equipo en el que yo estaba es que constantemente, cada semana nos están mandando el audio de la semana. Entonces eso se me quedó a mí. Y hoy en día creé un grupo en Telegram que se dice, se llama, ¿qué? Formando, formando a tu líder. Sí, formando a tu líder, ¿no? Formando al líder que tienes. Y les mando el audio de la semana. Y ahorita a lo mejor esta semana no les he enviado, pero cuando me atraso pues luego les mando hasta dos audios. A veces luego me ha gustado decirles, les he comentado, ¿qué les parece del audio que oímos hacemos una charla? Porque creo que esto que estamos haciendo de platicarlo, de que tú empiezas a decirnos esto de la parte de que la prosperidad y de la abundancia, pero de la manera en cómo pedirla, no nos lo habían comentado otras personas, otros invitados que habían estado aquí con nosotros, ¿no? Entonces es parte de, cuando tú empiezas a escuchar algo y si otra persona lo escucha, te da parte de lo que él entiende y lo que él, entonces ya juntas algo. Sí, claro, es que esta parte de las redes de mercadeo, también se me hace muy bueno por cuestión de la información que te dan, ¿no? Ahí trabajas muchos temas de educación financiera, educación emocional, el cómo vender, enfrentarte al rechazo. O sea, realmente es una escuela, ¿no? Yo hubiera preferido mejor entrar a una red de mercadeo que estar en la escuela, ¿no? Tal vez no, porque, por un lado no, por todas las fiestas que fuimos, lo que organizaba y aparte, pues hacía yo negocios, ¿no? Con las fiestas, ¿no? Rentaba lugares y hacía la fiesta y vendía alcohol, ¿no? Sin permiso. O sea, en todos lados había negocios, todo un joven emprendedor. Exacto, entonces lo que fue preparatoria, universidad, y con coche, y aparte haciendo negocio, pues me iba bastante bien, ¿no? Entonces, de promedio, pues también me fue muy bien, ¿no? Porque también sabía negociar las tareas. No había tareas que me costaban quince pesos, ¿no? De cálculo diferencial o cálculo integral. O sea, imagínate, yo pagaba los quince pesos porque me hicieran la tarea, ¿no? O si no me pasas la tarea, pues no te invito a la fiesta, ¿no? Entonces yo salía, yo salí con muy buen promedio, pero no mío. No tal vez sí mío por medio de la estrategia y lo que hacía, ¿no? Porque ya posteriormente me la explicaban, ¿no? Como el resumen del cómo lo hicieron, y ya lo entendía más, ¿no? Como me explicaban los maestros, ¿no? Porque siempre he sido también como muy inquieto, y esa inquietud que siempre he tenido, pues me permite, o no me permite como tener una concentración al cien, ¿no? Al ser tan creativo, tengo tantas ideas. Normalmente que tú me hablas de algo, ya tengo aquí veinte ideas. Eres como yo. Yo también ayer que me decía, yo, Brown, estábamos hablando del emprendimiento, de esto, ¿no? De cómo generar dinero. Y se me empezaron a ocurrir ideas. Le digo, ¿eres cantante? Vete. Ah, ¿te gusta cantar? Pues vete a un café y te pagan por ello. ¿Te gusta bailar? Enséñale jóvenes a bailar. O sea, lo mismo me pasa. Empiezo a tener ideas, y las empiezo ahí, a crear en la cabeza. Y ya, por eso, lo vuelvo a mencionar, por eso creé este programa, Historias de Éxito. Porque fue por medio de una idea, de esa parte de querer despertar conciencia en las personas. A raíz de la historia que yo viví, fue el decir, quiero que esas personas conozcan todas estas herramientas que yo he vivido, que yo he pasado, y que sé que me han ayudado, y quiero compartirlas a las personas para que sepan que hay muchísimas maneras de poder tener una relación sana, de poder tener una familia unida, o sea, de hacer tantas, de un trabajo, de un emprendimiento, de hacer lo que quieras. Sí, claro. O sea, negocios siempre, siempre hay, ¿no? Nada más que sí requiere de esa parte creativa, ¿no? Sí. Y siempre me decían, es que es bien distraído, y siempre hay muchas ideas, y ya deja eso y concéntrate, ¿no? Entonces, en un principio, ajá, enfócate, ¿no? Entonces, en un principio yo dije, pues, esto es malo que sea tan creativo, que tenga tantas ideas, siempre dicen, ya cállate, ya no me digas tanto, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, con las empresas me funciona muchísimo, porque actualmente a las empresas les faltan ideas, ¿no? Para innovar, para vender, entonces, al primero que llaman es a mí, y luego, luego, cuando me presentan el proyecto, luego se me abre todo el panorama, ya por la experiencia que traigo, por lo que me he dedo, como por la parte científica, la investigación que ya he estado haciendo, pues, todavía son muchísimo más ideas, ¿no? Y eso siempre ha sido desde chico, entonces, es una parte de mis habilidades, más bien ya de mis dones que tengo, ¿no? Esta parte creativa, que la he estado aprovechando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tengo demasiada información en mi cabeza, ¿no? Sí. Entonces, esto me ayuda muchísimo, ¿no? Muy, muy, muy interesante, todo lo que llega a mi cabeza, y hacia dónde, hacia dónde me lleva. Entonces, en el mundo del emprendimiento, se me vuelve muy fácil, porque cualquier idea, la, la, la puedo comercializar, ¿no? Entonces, eso me ayuda a poder capitalizarme, de manera muy, muy rápida, ¿no? Y no caerme como en el primer intento, Sí, sí, sí. Y de esa manera, entonces, creas este proyecto video marketing. Sí, de ahí, de ahí surge, pero, como en esta parte del emprendimiento, siempre necesitamos como una parte de publicidad, el dar a conocer, no siempre necesitamos diseño, video, que es como lo principal, ¿no? Y la estrategia, y la comunicación del, cómo lo vamos a hacer. Entonces, en la mayoría de los emprendimientos que, que hacía, yo hacía los diseños y los hacía en paint, ¿no? Y me quedan bastante bien, ¿no? Pero, siempre me di cuenta que esta parte de la publicidad, en los negocios, es sumamente importante. Entonces, me di a la tarea de, de investigar, qué otras opciones hay, no tan costosas, para poder hacer contenido, ¿no? Que en este caso fue, la empresa que hice, Street Makers, que es, documentamos y creamos contenido para empresas, ya sea para bienes raíces, para algún producto, algún servicio, alguna entrevista, alguna conferencia, entonces grabamos como de todo tipo de, de contenido por medio de, de una historia. Claro. Pero, lo interesante aquí, en, en esta empresa es que surgió, pues prácticamente sin pensarlo, ¿no? La, la empresa anterior que había hecho, en el Futurity, era de marketing, y el, y en una ocasión nos pidieron un, un, un video, para unos 15 años, ¿no? Entonces lo dimos bastante, bastante caro, porque también nos sabíamos cobrar, pero lo dimos caro, fue, fue aceptado, eso nos lo pidieron un miércoles, y en un sábado ya se estaba, haciendo la grabación, yo no la hice, porque no, no sabía, siempre hemos tenido proveedores, entonces este proveedor fue hacer, la grabación, ese fue un sábado, y ya para el lunes o martes, comenzamos a hacer la edición, y nos dimos cuenta que, en la memoria, en la memoria no había nada de información, se fue, todos, todos los videos que había de los 15 años, se fue, ¿no? Y era una persona importante, entonces nos metimos ahí, en un problema fuerte, porque imagínate, ¿cómo, cómo recuperas información de unos 15 años, ¿no? Digo, que lo vuelvan a hacer, entonces este, si nos metimos ahí, un problema bastante fuerte, una regañiza, y, pues no supe qué hacer, ¿no? Y dije, pues bueno, pues ya quedamos mal, te regreso el dinero, pero con eso no solucionas, ¿no? El momento de la grabación, y todo eso, entonces ya dije, bueno, pues ya, de ahí aprendo, entonces dije, bueno, vamos a ver qué otras alternativas tengo, para poder comunicar, en video, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a investigar, revisé diferentes cámaras, micrófonos, y vi que era, que es muy costoso todo el equipo, ¿no? Para poder hacer, un video, ¿no? Compré la primer cámara, y resulta que esta cámara, que es profesional, no tenía la entrada para un micrófono, ¿no? Que si querías la entrada para micrófono, aumentaba a 3 mil pesos, en la cámara, y dije, bueno, compré la cámara, vendí esa cámara, y compré, compré otra, ¿no? Dije, bueno, ya tengo la entrada, ¿no? Entonces, estas cámaras requieren, de baterías extra, ¿no? Porque las baterías te duran, 20 minutos, 25 minutos, y bueno, es muy poquito el tiempo, entonces necesitas tener, dos o tres baterías de reserva, entonces se va incrementando el costo, luego el micrófono que traen, no es tan bueno, yo dije, bueno, ya con el micrófono que trae, ya lo hago, entonces, no es tan bueno, entonces tienes que comprar un micrófono, externo, y si ya lo vas a hacer de manera profesional, son costosos, ¿no? Son bastante costosos, entonces, ya no es tanto la batería, el micrófono, ahora también necesitas luces, ¿no? Necesitas luces, y también son costosas, ¿no? Entonces ya tienes la cámara, ya tienes el micrófono, ya tienes las luces, necesitas dónde colocar la cámara, un tripié, ¿no? Entonces, también no son tan costosos, pero va, va sumando, ¿no? Entonces también, dónde vas a grabar este tipo de videos, entonces necesitas una memoria, o dos, o tres, ¿no? De buen almacenamiento, entonces va incrementando los costos, ya tenía todo, pero ahora necesitaba el software, compro el software, bueno, ahora necesitaba la computadora, y la computadora era lo más caro, porque para poder hacer la edición, se vuelve lento, ¿no? Si tienes una computadora muy deficiente, entonces... tienes que tener mínimo, hoy en día las tecnologías, un Core i7, o una MDA10, o un X, bueno, te digo, porque conozco la tecnología, yo tengo una empresa de sistemas, entonces, conozco de esa parte, una tarjeta de gráficos, mínimo de dos llegas, sí, es decir, o sea, entonces necesitas una máquina que sea muy potente, para poder hacer esta edición, lo puedes hacer con una simple, pero cuando vas a exportar el video, tarda demasiado, de repente te puedes quedar ahí dos o tres horas, o días, o días, ¿no? Sí. Entonces, de repente es muy lento, ¿no? Entonces eso es muy desesperante, dije, bueno, ¿qué otras alternativas podemos utilizar, para poder hacer contenido en video, y que se vea de manera profesional, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿con qué cuento actualmente, ¿no? Ya tengo ahí la cámara, pero con eso no resuelvo todo, ¿no? Porque ahora necesito otra más arriba, porque si ya es de video, necesita grabar en una calidad mayor, ¿no? La cámara que tengo es buena, pero si vas a grabar un movimiento lento, eso no me lo permite, cuando hago la edición, hay brincos. Entonces, bueno, ¿qué otra alternativa hay? Fue el celular. Entonces, compré un celular bueno, con buena cámara, 4K, y, bueno, comencé a hacer pruebas con aplicaciones, y pude identificar que con esas pruebas que hice, teníamos un buen resultado, ¿no? Entonces, entonces me metí de lleno en esta empresa que hice Street Makers, junto con otro socio, investigar qué más había, cómo íbamos a comunicar, cómo grabábamos, qué tipo de accesorios podemos utilizar que no fueran tan costosos, ¿no? Entonces, después de toda esa investigación, ya lo traigo en este momento ya resumido, ¿no? Primero debemos de saber qué tipo de celular es el que contamos, ¿no? Ya actualmente hay una guerra fuerte con las cámaras, ¿no? Que tienen primero una cámara, después dos cámaras, ahora tres cámaras, cuatro cámaras, hay cuatro cámaras, creo que por ahí hay un Nokia que tiene cinco, ¿no? Entonces hay una guerra de cámaras, pero mucha gente compra el celular más avanzado, pero no sabe para qué es cada cámara, ¿no? Simplemente toman una foto, o no lo tienen en la mejor configuración, ¿no? Entonces dicen, me compré el iPhone 10, pero la cámara no es tan buena, ¿no? Cuando la configuración no la hicieron correctamente, ¿no? Entonces actualmente ya los celulares tienen una potencia muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo tengo este celular que tiene dos terabytes de almacenamiento, es demasiada, demasiada información, ¿no? La carga es de 20 minutos, un 50, un 60%. Entonces con esto... Este es un Motorola, ¿no? Este es un Motorola, ¿no? Entonces con este es con el que grabo, ¿no? Y se ve el contenido muy profesional, pues quieren buscarlo, ahí en las redes estoy como Street Makers, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí ven los ejemplos que tengo de los diferentes videos. Sí, y aparte ha trabajado con personalidades muy importantes, pueden crear y este Juan Diego, ¿no? Juan Diego también. Juan Diego Gómez, ¿quién más? Con Gladys Ramos también hemos hecho por ahí contenido. Con Samsung también. Con Samsung, de hecho, mi primera, digamos, como afirmación de lo que yo estaba haciendo, que bueno, voy por el buen camino, el primer acercamiento que hicimos fue con Samsung, de lo que estábamos haciendo, y nos dijeron, oye, me interesa tu proyecto, está padre, y nos dieron dos equipos para grabar un evento de Samsung con el Politécnico, entonces fue como a medio oscuras, en tus celulares, en ese entonces, el que nos dieron fue el S8, entonces grababa bien de noche, Porque de noche es complicado, cuando no tienes... Sí, no hay muy buena imagen, ¿no? O sea, sí, cuando no, sí, o sea, se salen como puntitos negros, ¿no? Entonces, no se ve como tan clara la imagen, ¿no? Entonces, nos dieron estos equipos, nos abrieron las puertas, y desde ahí, se acercó una, es una empresa que se llama Figma, que hacen videos con medios alternativos, nos dieron también la invitación, hicimos por ahí, también una conferencia, un evento con realidad virtual, entonces, desde ahí dije, bueno, creo que vamos por el buen camino, y no hay muchos que estén haciendo contenido con el celular, ¿no? Muchas veces porque piensan que no, que el resultado no es tan bueno, ¿no? Pero ya cuando lo ven, dicen, esto es con celular, ¿sí? ¿no? Entonces, no es tanto la cámara, sino la técnica que tengas, ¿no? Porque si es grabar, pues nada más, muchos veo que ponen la cámara, le dan play, y ya eso es grabar, ¿no? Entonces, para mí eso no me, no me es como interesante, ¿no? Como estar parada nada más viendo la cámara, no, sino hay que tener diferentes tomas, movimientos, ángulos, caras, y todo lo puedes hacer manual, ¿no? Incluso hasta en la misma edición, puedes manejar los efectos, pero con la cámara, sin meterlos en la parte de edición, entonces, y eso se ve de manera profesional, muchas veces no, no alcanzan a distinguir si lo hice con una cámara profesional, o con el celular, ¿no? Muchas veces pensamos que el 4K, es la mejor resolución, y en parte sí, ¿no? Pero, es muy pesado en la edición, o sea, imagínate, grabar un video de 3 minutos, de 5 minutos, en 4K, se lleva 4 o 5 gigas, ¿no? Entonces, en un celular tener tanto almacenamiento, se vuelve, se vuelve complejo, ¿no? Entonces, lo ideal es grabar en Full HD, donde no alcanzas, ante el ojo humano, no alcanza a diferenciar entre el 4K, y entre el 1080 Full HD, entonces, pues, de que la mayoría de videos que ves, en YouTube, los ves en 1080, ¿no? Mientras que va a ir avanzando ahorita el internet, la velocidad, pues, vamos a ir aumentando a un 2K, a un 4K, pero ya es porque ya hay una mayor velocidad en el internet, y los equipos cada vez son más rápidos, porque si tú editas desde un 4K en el celular, el celular se calienta muchísimo, y si editas en la computadora, se vuelve muy tardado, entonces, una de las herramientas que puedes utilizar es el celular para hacer el contenido, ¿no? Entonces, vi esta oportunidad, del poder hacer, el crear y documentar historias por medio de video, y tuve por ahí muchos acercamientos, ¿no? De, de empresas, de amigos, de coach, personas de bienes raíces, entonces, he estado haciendo contenido, ¿no? Prácticamente, como que inicié desde cero, pero siempre he tenido la idea, porque estuve en el medio de Televisa, y veía que era lo que hacían, como movían las grandes cámaras, entonces, dije, bueno, lo mismo que hacían, que yo ya veía antes, lo puedo replicar, actualmente, y funciona, ¿no? Entonces, bueno, es un buen, es un buen proyecto, y actualmente sigo haciendo contenido desde el celular, doy un taller también, de cómo, de cómo hacer ese tipo de contenido, los voy llevando paso a paso, los llevo a un, a un edificio como este, y los, los pongo a grabar desde la entrada, hacemos la historia, desde que entras a recepción, subes al elevador, terraza, las oficinas, entonces, los enseño a grabar, desde cero, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso el año pasado, de un, de un niño de nueve años, que su papá viaja muchísimo, y él decía, bueno, yo quiero documentar a todos los lugares donde estoy, entonces, ahora ya es youtuber, y ya gana, ya gana por ahí dinero, en Facebook, en YouTube, es que, si tú un video en YouTube, te llega a más de, un millón de reproducciones, tú empiezas a ganar por ella, sí, o sea, por la publicidad que comienzan a, a poner, de ahí es de donde ganas, ¿no? Entonces, puede hacer contenido, si haces contenido viral, pues en automático, te posicionas, ¿no? Que es una de las estrategias que, que se hace, ¿no? Cuando haces contenido, primero no te enfocas tanto en dar valor, sino primero en un, en lanzar un viral, ya que tienes un viral, dependiendo al nicho al que te vas a dirigir, lanzas el viral, y posteriormente ya le empiezas a agregar, contenido, contenido de valor, y ya posteriormente, si ya viene la parte de venta, pues tienes que primero, generar audiencia, para posteriormente ya comenzar a vender, ¿no? Porque muchas veces, muchos graban el video, y ya lo, lo, lo comienzan a vender, ¿no? Sin que conozcan qué hacen, ni nada, Entonces yo, por ejemplo, ahorita que voy a lanzar la parte de mi marca personal, voy a comenzar a compartir, contenido, del cómo grabar, qué tipo de aplicaciones, cómo cambiar el color, qué tipo de formatos, qué tipo de celulares, qué tipo de iluminación puedes utilizar, para tus equipos, entonces, te doy como todo, todo el know-how, que yo, que yo he ocupado, para que tú lo puedas hacer, Y aparte eres compartido, porque cuántas empresas saben hacer eso, y este, ah, mira, te están solicitando, dice Luis Demetrio, hola Serge, ¿podrías colaborar con nuestra labor altruista? Bendiciones. Claro que sí, con mucho gusto, siempre, si el conocimiento, pues ya lo tenemos, pues hay que, hay que compartirlo, compartirlo, ¿no? Entonces, aparte tengo tiempo, para compartir ese conocimiento, y es, y es padre, ¿no? De que otras personas, necesiten algo, o estén buscando algo, y tú se los, se los resuelvas, ¿no? Entonces, este mundo del, del video, pues constantemente lo estoy, lo estoy compartiendo, ¿no? O sea, regalo información, sí hago la parte de los talleres, pero ya más, ya para personas que, que requieren algo más a profundidad, ¿no? Si están desde cero, desde cómo agarro el celular, este, lo, desde ahí los vamos guiando, desde cero, ¿no? Y en dos, tres días ya aprendieron cómo hacerlo, ya posteriormente es pura, es pura práctica, la parte de lo que regalo, igual también es pura práctica, si de repente, quieres practicar conmigo, ya es ahí cuando, hacemos la parte del taller, les hago las invitaciones, o los llevo a cuando yo grabo, ellos graban, o si de repente, me saturo, yo, de que de repente me piden, tres, cuatro videos en una sola ocasión, no puedo yo ir a los cuatro, ¿no? Entonces, mi equipo me, me acompaña, o personas que ya toman el taller, pues les paso el, eh, ¿no? Entonces, tan solo con, con un video recuperan lo del taller, ¿no? Entonces, el video es bastante, es muy costoso, ¿no? En Estados Unidos, es muchísimo más costoso, ¿no? Allá puedes cobrar un video en cuatro mil dólares, ¿no? Que es muchísimo, hasta más, ¿no? Y aquí, pues, lo cobras en cuatro mil pesos, y es como mucho, ¿no? No, y eso está regalado, realmente, yo he conocido compañías, que solamente por publicidad, en un, te, te cuestan entre veinte, treinta mil, o sea, me han hecho cotizaciones, de, de videos, y cosas así, y los costos son, así, en ese costo, Sí, son bastante, realmente, y aparte, les comparto, el costo de su entrenamiento, de él, es bastante bajo, o sea, realmente, lo que tú das, es súper regalado, y, y lo das de corazón, o sea, porque tú tienes un alma, bueno, este joven tiene un ángel, tengo un, ya es casi dos años de conocerte, Sí, casi dos años de conocerlo, y la verdad es que hemos vivido tantas experiencias, y, y, este, y esa parte, me agrada mucho eso que haces, que, cómo compartes tu conocimiento, porque te decía, cuántas personas se cierran a compartir, Sí, cuántas personas, este, lo saben, pero no te lo enseñan, son muy, así, pues es mío, y, y es tonto, porque al final del día, todo se dice este mundo, y aquí se va a quedar, Sí, es que, eso pasa, pasa mucho, eso ya es cosa del pasado, que se guarda en la, la información, ¿no? O sea, para eso es la información, para que la, para que la conozcan, ¿no? hay gente que la necesita, y con esto se impulsan, ¿no? Yo, por ejemplo, he ayudado a, a personas que están desde, desde cero, pero conocen de, de cocina, o conocen de algún tema, los grabo en video, les enseño a utilizar YouTube, para que capitalicen, y de repente ya comienzan a, a tener dinero, ¿no? No los millones, pero sí comienzan a obtener, ingresos al mes, tal vez bajos de inicio, mientras que vas posicionando, porque en cuanto tú sabes contenido a YouTube, ese contenido lo puedes dejar cinco años, y sigue capitalizando, ¿no? Lo puede volver a, por otra persona, y se va, se va ampliando, va creciendo, la cantidad de visualizaciones. Yo, y aparte que lo puedes compartir tanto, perdón que te interrumpa, lo puedes compartir en tantas, este, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en, bueno, hoy ya no existe Google más, pero, en infinidad. Sí, exacto, o sea, ese mismo contenido lo ocupas para las diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Facebook e Instagram, tú subes tu contenido, pasan dos, tres horas, o un día, y ya el contenido va quedando, va quedando atrás, ¿no? Una semana, y ese contenido ya, ya no se ve, a menos que hagas un viral, ¿no? Pero hay que, hay que saber hacer también un, un viral, pero en el caso de YouTube, si lo subes, se sigue viendo, ¿no? Y si en YouTube tú le pones tu contacto de teléfono, si eres coach, después tu contacto de teléfono, das una historia, de que ayudaste a alguien, y te van a contactar, vía telefónica, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso, el año pasado, una chica que leía las cartas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona ese mundo de las, de las cartas, ¿no? Pero fue más por curiosidad, ¿no? Entonces la, la, la ayudé, y ella lee las cartas, vía telefónica, ¿no? Y es muy certera, te dice nombres, edades, o sea, te da muchísima información, y me causa mucha curiosidad, de cómo es que obtienes esa información, ¿no? O sea, por medio de las cartas, tú las tocas, dejas tu energía, y desde ahí ya nada más se acomodan, y comienza a leer lo que sale, en las cartas, y bueno, esto se me hace muy, muy interesante, ¿no? Vía telefónica, entonces ella tiene su, su negocio, pero le va mejor por internet, ¿no? Entonces ya de repente va teniendo ahí sus citas, y va, va en YouTube, va haciendo, por, por signos, ¿no? Diferentes signos, y de ahí la van, la van consultando, ¿no? Aparte que es muy alegre, ¿no? O sea, no es así como, como lo pensamos, Así como todo, todo, todo malo, ¿no? Si no es muy alegre, y te va, te va leyendo las cartas. Tenemos una amiga en común, Isadora Ledú, de hecho, va hasta la próxima semana con nosotros, nuevamente, ella, ella es nuestra especialista de cada vez. Ah, sí, exacto, exacto. Y ella también es buenísima, ella te hace la lectura del rostro, también sabe del tarot, ella te hace reprogramación de su consciente, grafología, o sea, te sabes que por medio de la escritura, te dice tu personalidad y todo eso. Sí, exacto. Es que en el cómo nos comunicamos, tanto físicamente, lenguaje corporal, con lo que escribimos, con lo que vemos, con lo que hacemos, te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, tan solo como platicar con una persona, tres, cinco minutos, ya desde ahí te puedes dar cuenta cómo es, cómo es una persona, ¿no? Sí, sí, recuerdo. Y te vas dando cuenta del cómo es, porque hay mucha información que te ayuda a identificar, Por ejemplo, está el enneagrama, ¿no? Que son nueve tipos de personalidades, que ya te da un, un, como un previo, ¿no? Del cómo es la persona, te vas la parte de grafología, que también te da una, una parte previa, ¿no? La lectura del rostro. La lectura del rostro, ¿no? ¿Qué tipo de palabras son las que ocupas? También te das, te vas dando una idea, ¿no? La personología, la personología, tengo una amiga, cuando te la presento, ella se llama Leti, y sabe de la personología, por medio de la persona, con tu fecha de nacimiento, te dice en qué semana naciste, en qué energía naciste, y, o sea, la energía que traes tú, en ti, en tu persona, y hay cosas que tú dices, guau, o sea, de hecho, ella dice, hay personas que dicen, que nacieron con estrella, y otras que nacieron con estrellas, y es cierto, porque nacen con una energía muy pasada, que, Ya, y es que, de esa parte, es muy importante también, que te conozcas, ¿no? Porque está el mundo del emprendimiento, inteligencia emocional, financiera, y toda esta información, hay demasiada información, pero una, una parte clave, que todos debemos de hacer, es aprender a conocernos, ¿no? Antes de emprender, debes de saber, de saber quién eres, yo he tomado, eh, diferentes coaching, y, y, y he visto, como este mundo, el cómo, el cómo lo manejan, ¿no? Como una parte muy motivacional, pero no tienes un acompañamiento detrás, ¿no? Vas a un entrenamiento, y, sales muy motivado, te das cuenta, como de qué cosas hiciste bien, qué no tan bien, y, y, posteriormente vuelves otra vez a caer a lo mismo, ¿no? Pero, dentro de este proceso, eh, tenemos, es como nuestra obligación saber quiénes somos, yo regularmente a las personas que coacheo, al mes son como cinco, diez personas, y, por cuestiones de tiempo, pues, si alguien también requiere, eh, que los guíe, o que les dé un punto de vista diferente, igual lo podemos hacer, con todo gusto, nos reunimos aquí, y es sin costo, eh, entonces, este hombre les digo que es un ángel, es ejemplar, porque, ¿cuántos cobran? Y tú le estás diciendo sin costo, wow. Sí, es que, es compartir la información, es que, imagínate, ya muchas veces de las personas que vienen, que voy coachando, tal vez no soy el experto, pero sí te puedo dar, te puedo guiar un poquito, ¿no? Regularmente hago yo cien preguntas, ¿no? La primera que hago es, ¿quién eres? ¿no? Y me terminan diciendo su nombre. Y su profesión. Y su profesión, entonces, tú no eres tu nombre. Luego hago otra pregunta, son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es, ¿quién eres? Y me contestas tu nombre, y si te pregunto tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Es la misma respuesta para dos preguntas totalmente diferentes. Sí. ¿No? Entonces hay que tener bien claro quién eres. Claro. ¿No? ¿Quién eres? Utilizar siempre el yo soy, ¿no? Soy creativo, soy inteligente, el soy, 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 soy. Entonces vas haciendo toda tu lista de lo que tú eres. Para cuando vayas a emprender algún negocio, o vayas a hacer X situación, digas, soy esto, y esto que yo soy, puedo hacerlo, porque soy esto, ¿no? Tengo, tengo como la, la habilidad. Entonces hay que saber, ¿quiénes somos? ¿Quién no somos también? ¿no? Que de repente es como complicado, así como, ¿quién no soy? ¿no? Entonces hay que hacer esa investigación interna, porque no le puedes preguntar a alguien más, oye, ¿quién no eres? ¿no? Entonces esa información la tenemos nosotros, y está muy, muy guardada, ¿no? Entonces hay que hacer una introspección, hablar con nosotros mismos, saber quién eres, quién no eres, cuáles son tus objetivos de vida, si ya los tienes apuntados durante el transcurso del año, en enero, ¿qué vas a hacer dentro de ese objetivo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Hacia dónde vas? ¿no? Viajar, tal. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Quién soy, a dónde voy y con quién? Ah, ese está. De Jorge Bucay, sí. Buenísimo libro. Muy bueno, entonces te va dando ahí la guía, del quién eres, quién no eres, objetivos, metas, sueños, dones, ¿cuáles son tus dones? Todos tenemos dones, y eso es dónde los lees, dónde los investigas, ¿no? Aunque vayas con un coach, la información la tienes tú, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿no? Entonces, y así son 100 preguntas, donde son bastante complicadas, porque no nos ponemos a pensar, ¿en quién eres? ¿no? ¿Qué es esta máquina? ¿Para qué funciona? ¿A qué vine al mundo? Sí. ¿no? O sea, que esa es como nuestra misión, ¿no? ¿Qué tengo que investigar? ¿A qué vine? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿no? Claro. En el pasado, eso fue algo muy complicado, porque yo no sabía hacia dónde iba, ¿no? Entonces, es una de las etapas, que yo creo que todos pasamos, que no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos, quién nos ayuda, qué información, qué carrera, de qué voy a trabajar, si me siento mal, qué hago, entonces hay que estar muy, muy bien entrenado emocionalmente, porque constantemente nos enfrentamos a situaciones, que de repente no sabemos resolverlas, ¿no? De repente hay mucho rechazo, y si no sabes lidiar con ese rechazo, pues te deprimes, ¿no? De repente te deprimes, y esa depresión la toman como mal, que es mala la depresión, ¿no? Entonces también, si no atiendes tus emociones que tienes, las puedes ver como mal, ¿no? Estoy deprimido, ¡ay, pobrecito! ¿no? Entonces yo lo que ya, también me deprimo, pero lo que hago es, a ver, me estoy sintiendo deprimido, y atiendo esa emoción, sino a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Tal y tal, ¿no? Porque sé que se va a ir, entonces mientras que esté esa emoción, la atiendo, y la atiendo rápido, tal vez me tardo unas horas, o tal vez unos días, pero la atiendo, le doy su tiempo, del por qué me estoy sintiendo así, y cómo le saco provecho, ¿no? Entonces ya le sacas provecho, y esperas a una siguiente, ¿no? Después ya viene enojo, o miedo, ¿no? Porque muchas veces le tenemos miedo al miedo, ¿no? El miedo, el miedo da miedo, ¿no? Entonces, ¿y para qué es ese miedo? ¿Para qué vino? ¿A qué le estás teniendo miedo, o a qué no te quieres enfrentar? Entonces muchas veces detrás de ese miedo, es lo que quieres. Sí. Entonces es también atender ese miedo, darle su espacio, y ver cómo ayudas, cómo te acompaña ese miedo, ¿a qué vino? Lo atiendes, y detrás de eso, está lo que tú quieres, ¿no? Pero hay que pasar por ese proceso, de que a la vez no se ve como tan positivo, pero si estás preparado emocionalmente, pues si hay miedo, hasta lo buscas, ¿no? Ya te estás esperando qué nuevo llega, ¿no? Para resolver, ¿no? Entonces, como dicen, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Sí, claro. constantemente estamos teniendo situaciones de todo tipo, entonces hay que saber cómo las tomamos, cómo las aprovechamos, y cómo estamos también en presente, ¿no? Entonces, es nuestra tarea también esa, Que es la tarea principal, el conocernos a nosotros, para de ahí apalancarnos, ¿no? Podemos tener aquí un Ferrari estacionado, pero no sabemos qué es un Ferrari, ¿no? Supongamos que no existen los coches, pues está ahí estacionado, no sabemos qué es lo que hace, o podemos tener una computadora, pero no sabemos qué hace, ¿no? Entonces también el cerebro, nuestra computadora, y necesitamos saber cuál es el alcance que tenemos, cómo lo aprovechamos, cómo nos ayuda, esa vocecita que todo el tiempo nos está hablando, esa voz interna, nos va guiando, esa voz te guía, o te jode, ¿no? Entonces también esa voz interna, tenemos que educarla, constantemente educarla, ¿no? Porque si de repente vas a emprender algo, esa voz te llama, y te va diciendo lo que no puedes hacer, ¿no? Pero no tienes dinero, ¿y cómo lo vas a hacer? Y el tiempo, y las actividades, pero no conoces, entonces esa voz tenemos que educarla, para que el dinero lo podemos conseguir por este lado, la información la tiene esta persona, nos podemos apoyar de esto, nos apalancamos de esto, tal, tal, ¿no? Entonces esa información que nos da la vocecita, tenemos que educarlo, porque todo el tiempo va a estar con nosotros, ¿no? Hablamos con nosotros mismos todo el tiempo, entonces si tenemos una buena conexión, pues podemos hacernos la vida muchísimo más fácil, y si aparte tenemos coach, gente que nos apoya, quien te guía, tienes información, lees, experimentas, pues cada vez el recorrido de vida se te va haciendo muchísimo más fácil, y aparte si compartes la información, conoces más gente, experimentas también con las otras personas, los guías, ellos emprenden, no hacen cualquier situación, y ves que tienen un resultado, y te pasan todo el know-how, y te pasan todo el know-how, y lo puedes replicar, ¿no? Entonces, también el regalar ayuda muchísimo, ¿no? Entre cuerpos, siempre somos muy agradecidos, tal vez, a simple vista no se ve, pero cuando tú ayudas a otra persona, a nivel molecular, nos conectamos, y hay un agradecimiento, tal vez no te dijeron, gracias por la información, que me diste, me ayudó, ¿no? Hay algunos que sí, pero entre cuerpos, nos agradecemos, lo que vamos compartiendo, y genera una energía que se llama, energía gamma, es una de las energías más, más poderosas que tenemos, ¿no? de agradecimiento, entonces, esa energía nos abre puertas, entonces, mientras más vas dando, te vas dando cuenta que esa energía, la vas atrayendo, ¿no? Entonces, ya dices, bueno, ¿por qué mejor no compartir la información? Porque genera gamma, amistad, y bueno, ahí se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Todo este mundo de la información, y el cómo la aprovechas. Claro, claro, te vamos a invitar para el siguiente mes, para que nos des otra plática de esto, porque la verdad es, toda una información, es grandioso todo eso que estás platicándonos, y bueno, vamos a ver aquí nuestros mensajes, nos dice, nos dice el doctor Pandita, dice, gracias, un abrazo, doctor Pandita, te mando saludos, y luego, da gusto ver el amor y pasión con tu conocimiento y trabajo, felicidades. Ah, ya, muchas gracias. Sí, la verdad es que, todo esto es lo que nos acabas de compartir, yo lo comparto mucho, porque, es parte también de mí, ¿no? Parte también de mí, tengo mucho esa parte de compartir, de dar, y del conocimiento, y de, y de saber, hoy en día que ya sé lo que quiero, ya sé a dónde ir, y ya sé con quién y cómo, porque anteriormente, podías tomar cualquier situación y decir, ay, no pasa nada, es una aventura, vamos a vivirla, y así, pero cuando empiezas a vivirla, te das cuenta, eso no es lo que yo quiero, eso no es, no va conmigo, a pesar de que sí quiero estar con esa persona, pero no va conmigo esas cosas, ¿no? O a pesar de que yo quiero ese trabajo, pero no va conmigo, hay tantas cosas que hoy en día, que hacemos, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, no nos estamos dando cuenta, cómo lo queremos hacer, yo te preguntaba hace poco, me ves, este, diferente, antes tú me decías, es que te veo separada, y yo te decía, pero ¿cómo separada? y hoy en día te pregunto otra vez, y me dijiste, no, ya te veo súper bien, ya están haciendo entrevistas a cualquier persona en la calle, o sea, y eso es parte de saber quién eres, y de conectarte contigo, de, de este, pues sí, o sea, de conectarte, de conocerte, de saber qué quieres, a dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer, el qué quieres, el cómo lo deseas, porque muchas veces nos pasan cosas y decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? y en una clase de Kabbalah, que escuché el San, que yo estudié Kabbalah, este, con mi maestro Javier Huoco, decía, cuando tú le dices al universo, ¿por qué me pasó esto a mí? le estás diciendo que desde el, este, el dolor, aprendes, y dije, no, no le vuelvo a decir al universo, que por qué me pasó esto a mí, entonces, otro amigo me decía, tienes que decirle, bueno, ¿quieres? porque ayer también, Joe Brown nos cambió, nos dijo que cambiemos la palabra de tener, por querer, porque muchas veces, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo, entonces, pues eso es como un mandato, pero cuando quieres es un deseo. Ya, tal vez ahí le agregaría yo, esa parte de tener, un poquito más, más abajo, como el, ahí el ejercicio se hace visualizar como si ya lo tuvieras, ah, sí, ¿no? entonces hablar desde el presente como si ya lo tuvieras, aunque no lo tengas, ¿no? entonces comienzas a hacer esa afirmación, y a nivel molecular, todas las moléculas comienzan a, a captar esa información, entonces, mientras que tú vas caminando en tu entorno, si ya dices, soy especialista en tal, o soy licenciada en tal, te la comienzas a creer, ¿no? es como dicen, piensa, camina y compórtate como la persona que quisieras ser, y serás esa persona, ¿no? y es cierto, entonces, comenzar a pensar de que ya lo tienes, eso te ayuda muchísimo, ¿no? que es una parte de lo que manejan, la ley de atracción, ¿no? pero muchas veces como piden mal, atraen mal, ¿no? muchas, ¿cuántas personas han leído, la ley de atracción, y no han atraído nada? ¿no? más que problemas, ¿no? entonces, hay que saber utilizar también la ley de atracción, hablar desde el presente, desde lo que tú quieres, tenerlo ya en cantidades, por días, por semana, por meses, ya tenerlo como muy, muy claro, y agregarle que te ayude en tu vida, de manera positiva, para ponerle como ese, como ese candado, pues si cosas, cosas no tan positivas llegan, también ponerle ese, ese candado, y también la petición que vayas haciendo, estarla constantemente pidiendo, no, no nada más es de que la pides una vez, y ya hasta ahí queda, sino hay que estarla pidiendo constantemente, y estar en constante comunicación con eso que tú quieres, y hacer la afirmación, ¿no? meterla por todos los sentidos, ¿no? o sea, verlo, tocarlo, olerlo, este, por todos los sentidos, ¿no? entonces, esa parte también es muy importante, para comenzar a, a traer, ¿no? entonces, pues bueno, o sea, fue un gusto que hayas estado aquí, en este programa, historias de éxito con Alex Salud, que te invito nuevamente, que vengas el próximo mes, o sea, en octubre, en noviembre, porque la verdad, es que, tenemos el calendario lleno, el programa ha dado, tan buenos resultados, a la gente le ha encantado, nos siguen, este, de Editorial Televisa, Sandy Stewart, Editorial Televisa, nos sigue, o sea, personas que dices, wow, o sea, personalidades grandes, quiere decir que el programa, da resultados, ¿no? y este es uno de los objetivos del programa, es compartir historias de éxito, pero también a la vez, que tú te lleves un mensaje, que te lleves, eh, un despertar de conciencia, y hoy te llevaste varios despertares, o sea, la parte de la abundancia, del conocimiento, el marketing, la parte del video, el cómo, algo que tú ya tienes, lo puedes utilizar, para hacer algo grande, tú, Luis, me empezaste a saber, por medio de tu celular, y es que tengo, que me hace falta, y entonces, al final dijiste, bueno, es una super cámara, sí, pero no le hace, pero el micrófono le queda, esto, lo otro, y veo que el celular, excelente, y son de experiencias que vives, y luego, en vez de hacer las, ay, terribles, ay, ¿por qué me pasó esto? lo empiezas a convertir, en conocimiento, en aprendizaje, y lo, y empiezas a crear, otras cosas más, y hoy en día, pues ya tienes, esta compañía de streammakers, que también tienes, otras compañías más, nos gustaría que nos compartas, sus redes sociales, y dónde más, te podemos encontrar, qué otros proyectos tienes, claro, estoy en las redes sociales, como Sergio Arias, con Z, tanto en Facebook, como en Instagram, si me buscan, Sergio Arias, con Z, y bueno, ahí constantemente, voy a estar haciendo, publicaciones de video, y de otros, de otros temas, en el transcurso de estos años, me he podido capacitar, en temas muy interesantes, que estoy seguro, que se los puedo compartir, y les va a ayudar en su vida, porque, pues para eso, es la información, ya llevo, precisamente unos 10 años, leyendo, oyendo videos, asistiendo a talleres, conferencias, con quien sí, con quien no, entonces ya hice demasiada inversión, ya emprendí también demasiado, entonces ya sé por, ya sé por dónde, cada vez lo tengo más, más claro, y actualmente, que estoy desarrollando proyectos, con tecnología científica, donde por ejemplo, en cuestión de la publicidad, yo puedo saber, qué partes del cerebro, se están activando, al momento que tú estás viendo, una publicidad, puedo saber cuántos latidos, estás teniendo en el corazón, al estar, viendo esta publicidad, veo, qué grado de dilatación, tienes en el ojo, qué partes, estás viendo de esa publicidad, entonces, tengo tecnología científica, para poder, respaldar, por ejemplo, una publicidad, atento, esto me abre demasiadas, demasiadas puertas, ¿no? Porque, puedo saber más allá, investigar más, de lo que a simple vista, no se ve, ¿no? Por ejemplo, tengo equipo para reconocimiento facial, donde nos reconoce 500 puntos de la cara, que nosotros, tenemos movimiento, donde no lo podemos ver, donde yo puedo saber exactamente, si te gustó el producto, si no te gustó, ya sin ni siquiera preguntarte, ¿no? Oye, habría que hacer un ejercicio así, para nuestros amigos, que nos vean, ¿qué tal les está gustando el programa, ¿no? Exacto, lo podemos, en otra ocasión, yo creo, traigo el equipo, y podemos hacer algunos, algunos ejercicios, que son muy interesantes, por ejemplo, les puedo poner el electroencefalograma, y podemos hacer, repeticiones, y ver, ver qué partes son las que se activan, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy meditando, me he conectado, y esta parte de acá atrás, se ve así como, muy rojo, ¿no? Se va aprendiendo, dejas de meditar, y se apaga, claro, claro, ¿no? Entonces, toda esta investigación, que he estado haciendo, en el mundo de la ciencia, con equipo, no nada más es de hablarlo, sino, sí, claro, veo, veo qué hay detrás, tengo el equipo, y tengo el equipo también, científico, el respaldo, que me van aportando, información, para poder soportar, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, con todo gusto, les puedo compartir, esta información, si tienen alguna duda, alguna pregunta, o en algo, en los que les pueda ayudar, tanto en su empresa, en su producto, en su vida, en lo que, en lo que pueda ayudarles, con todo gusto, ¿no? Claro, entonces, ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en consultarme, pueden venir aquí, a la oficina, y si están emprendiendo, pues también los puedo, los puedo ayudar ahí, como en todas las áreas, ¿no? Conozco desde, conozco desde cero, ¿no? Desde, desde cómo va a ser el producto, hasta que ya está posicionado, el manejo del personal, qué, qué tipo de publicaciones, son las que va a hacer, entonces, toda esta parte, se las puedo compartir, porque si, ya estamos en un mundo, tecnológico, que cada vez se está avanzando más, el contenido va, migrando hacia, todo lo que son las redes sociales, y por ese medio, va a crecer muchísimo más, no apenas estamos viendo ahorita, como la puntita, ¿no? Entonces, pero todavía falta muchísimo más, eh, innovaciones tecnológicas, que yo estoy investigando, estoy en ellas, y hay algunas que no me gustan tanto, porque las utilizan para la guerra, y para cuestiones, negativas, pues nosotros las utilizamos, para la parte de, de investigación, y para la mejora, humana, ¿no? Entonces, toda esta información, que he estado obteniendo, de los diferentes estudios científicos, también, podemos, podemos compartir, cierta información, que les pueda ayudar, en su vida, ¿no? Porque yo he tenido, he tenido personas, que se acercan a mí, de repente, les paso cierta información, y como que desde ahí, abren los ojos, ¿no? De repente dicen, yo quería, estar en un trabajo, pero, de repente, me diste esta opción, o me diste este proveedor, que me gustaba, y comenzó a vender en internet, y dejó el trabajo, ¿no? Entonces, así, cositas mínimas, que de repente, pueden impactar, de manera fuerte, ¿no? Entonces, ahí, en lo que puedo ayudar, con todo gusto, simplemente, escriban, y nos reunimos, les hago invitaciones, conferencias que hagamos, eventos, les puedo pasar información, o si quieren venir a estudiar, también estudiamos juntos, es lo que más hago, ¿no? Entonces, este, no, compartir, compartirme alguna información, ¿no? Entonces, ya estoy metido como en temas muy, muy profundos, ¿no? Los últimos que me han impactado son, hay unos que se llaman secuencias numéricas, donde, el dinero tiene un número en específico, Entonces, puedes apuntártelo en la mano, hacer repeticiones, y comienzas a traer el dinero, ¿no? Por la frecuencia que tienen esos, esos números, todas las enfermedades tienen un número en específico, donde, por ejemplo, hay casos de personas que tienen cáncer, comienzan a hacer estas secuencias numéricas, y el cáncer desaparece, ¿no? Que es lo que le llaman, regenerar, llegar, llegar al estado del creador, ¿no? Entonces, al inicio tenías tal vez un número, de repente, cuando te dio cáncer, se alejó ese número, y otra vez hay que volverlo a regresar a su estado, a su estado original, ¿no? Entonces, hay mucha información así de ese, de ese tipo, símbolos también, que se pueden utilizar para, para atraer la energía, como utilizan mucho los triángulos, grandes marcas, y todo eso, ¿no? Todos los logos, muchos logos que hacemos, le metemos geometría sagrada, y, 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 cierta, cierta información para atraer, ¿no? Porque nosotros estamos formados por triángulos, cuadrados, hexágonos, todas nuestras moléculas, si todo lo ves ante microscopio, vas a ver que, que estamos hechos con geometría sagrada, las plantas están hechas con geometría sagrada, todo el entorno está hecho con geometría sagrada, entonces, el cuerpo lo sabe, entonces, cuando comienza a ver esos símbolos, conecta, aunque tú no sabes que está conectando, pero, de eso estamos hechos, internamente, todas nuestras moléculas, por medio de la, de la geometría sagrada, ¿no? triángulos cuadrados, hexágonos, lo de caedro, entonces, hay ciertas simbologías que puedes utilizar para, 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 bloquear cierta información, ¿no? Como la estrella de David, la utilizan mucho para, para un equilibrio, ¿no? Que son los dos triángulos, el que está hacia arriba, el que está hacia abajo, entonces, eso representa un, un equilibrio, y cuando simplemente comportarlo, este, genera cierta energía, ¿no? y eso, anteriormente yo decía, ¿cómo es eso, no? Como las cartas, ¿no? Conozco personas que, manejan telepatía, ¿no? Y pueden comunicarse, y eso es cierto, ¿no? Lo vemos con, con los delfines, o con elefantes, que se pueden comunicar, desde, desde, desde un polo a otro polo, y se pueden comunicar. Yo tengo el don de ver vidas pasadas. Fíjate, o sea, ese es, ese es uno de tus dones, y una vez que los, que los identificas, ¿cómo los aprovechas, ¿no? Ahora ya. Tengo el don de las vidas pasadas, puedo sentir, el sentir de las personas, o sea, puedo sentir cómo se sienten, o sea, tengo varios, hoy en día he despertado tantos dones, y, bueno, es interesante, en serio que te vamos a invitar, nuevamente, que vengas a platicarnos, la verdad es que ahorita, ya se nos acabó el tiempo, se acabó el tiempo, pero en otra ocasión, seguimos platicando, un poquito más, más a fondo, y tal vez más, más a detalle, ¿no? Porque fue ahorita como, como a grandes rasgos. Sí, o sea, con ejemplos. Sí, Del cómo lo hacemos. Sí, claro, y ahorita fue muy que lo conocieran, que supieran quién es Sergio Arias, que salga del anonimato, porque este hombre tiene todo en historial, o sea, como se los dije, es todo un empresario, o sea, no solo un emprendedor, sino ya un empresario, un empresario es el que ya empieza a generar, un empresario es el que ya empieza a tener, este, equipo, persona. Que tiene empresa ya. Es que tiene empresa, y aparte que ayudas, ¿no? O sea, tú tienes gente que trabaja contigo, pero tú los ves como colaboradores, no como empleados, es una de las cosas valorables de ti. Sí, claro, es que eso es súper, súper importante, ¿no? Tienes gente que te apoya a tu proyecto, ¿no? A tu proyecto de vida. Claro. también tienes que apoyarlos a ellos, ¿no? A mí no me interesa que si les paso información, crezcan, ¿no? Al contrario, crecen y se van, y entra otro, y crecen y se van. Tal vez de repente hacen algún negocio a ellos, ¿qué me ha pasado? De repente me invitan, ¿no? Y seguimos haciendo negocio, ¿no? Entonces, tengo gente que nos apoya todo el tiempo, pero pues somos más como amigos, ¿no? De repente aquí en la oficina, pues tenemos cerveza ilimitada, de repente estamos aquí tomando cerveza, estamos trabajando. Estamos aquí en Weeward, por eso él tiene esta parte de la cerveza, para que sepan, porque no en todas las oficinas tienen cerveza. Sí, claro, entonces yo no tengo ningún problema, si quieren tomar cerveza, pues que tomen cerveza, ¿no? Definimos las actividades que se van a hacer, lo que se va a entregar, y si quieres estar ahí en la esquina, este, con la computadora, o estar viendo al aire libre, o algo así, por ejemplo, los que son creativos, pues los pongo acá afuera, ¿no? Los que son más administrativos, pues se quedan dentro de la oficina, los que quieren estar en su casa, pueden estar en su casa, pero se definen ahí como las actividades, ¿no? Y aquí es como más, como más libre, siempre lo que yo quise como el chico, dentro de la parte de ser un empresario, del cómo lo veía, dije, no, esto yo no quiero, una jaula, ¿no? La oficina, yo no quiero esta jaulita, ¿no? Yo quiero algo más grande, ¿no? Tal vez que esté abierta la jaula, ¿no? Como aquí, entonces, aquí podemos trabajar, y tenemos diferentes espacios, que nos vamos rotando, ¿no? Con el equipo, para que sea más ameno el trabajo, ¿no? Y también, y también a la par, vayan, vayan creciendo ellos, ¿no? Mundialmente, financieramente, y bueno, también ayuden a sus familias, les doy como todas las herramientas, ¿no? No me da miedo que se vayan, ¿no? Al contrario, si van a otro lado, no van a obtener como todo esto, ¿no? No, y está bien, o sea, es una de las pocas personas que da, y lo haces de corazón, lo haces porque lo quieres hacer, y enseña, porque cuántas personas enseñan, y le temen al que, hijo, y se va a llevar mi conocimiento, y dónde se va, y se va a ir con la competencia, se me va a volar a los clientes, y tú, no, no pasa nada, o sea, que aprendan, y que vivan, y que si quieren hacerlo, que lo hagan. Nosotros es una de las cosas que hicimos, conoces una de historias de éxito, de historias de éxito, de programas, o no, algo, este, rebuscado, pero, conocen a nuestra nutrióloga, Ychel Vela, empezó con nosotros, con, primero en entrevista, cápsulas de nutrición, y hoy en día tiene su propio programa, en Proyecto Aterradio, nosotros no nos hemos ido a ninguna, a ningún canal, ni Proyecto Aterradio, y nos han invitado, a Mundo Holístico, a Proyecto Aterradio, a Vive Radio, al canal donde llego, ¿no te gustaría traer, yo así de, me pasa lo mismo que tú, no, no me gusta estar encostrada, en un solo lugar, o sea, como que llegan a, aparte te llevan, bueno, a tu sitio de confort, porque dices, bueno, pues ya está ahí, ya, ya tienen la cámara, ya tienen todo, ya esto es lo otro, aquí, cuando tú lo haces, tienes que llegar a tiempo, tienes que llegar a la hora, es un cierto tiempo antes, para llevar tu cámara, llevar, este, tu pie, micrófonos, estar viendo que el video, aparte eso te ayuda, a que hoy en día, ya habría el canal de YouTube, no hubiera abierto el canal de YouTube, si no, no tuvieran otro canal, porque, ahí están, ahí están los videos, eso me pasó, en Mujeres, Quinto Poder en Perspectiva, y dije, ahí están los videos, hoy en día ya no hay nada, claro, porque cerraron el canal, y se volvió, sí, se va toda la información, entonces, el tenerlo tú, te lleva a poder, empezar a bajarlo, y entonces, a compartirlo, y entonces, hoy en día, ya tenemos un canal de YouTube, donde ya tenemos también nuestros, claro, y eso va a ir creciendo, constantemente, porque esta información, puede servir, tanto ahorita, como en 10 años, como en 20 años, porque, es información, que nos ayuda, a crecer, de manera acelerada, y si buscamos la información, más correcta, pues todavía avanzamos, más rápido, nos reduce tiempo, entonces, y ahorita, con los medios, digitales, con el internet, pues ahí hay, hay muchísima información, solamente hay que ser muy detallista, en qué tipo de información, consumimos, porque, si no, con esa información, es con lo que nos vamos, transformando, entonces, sí hay que ser muy, muy detallistas, en cuestión de información, de acuerdo al criterio, de cada quien, y como vas creciendo, pues vas identificando, qué información, si te sirve, cuál no, qué talleres, y eso es importante, aparte que es, interesante, ir descubriendo, que si hay algo más, yo sigo, todavía con la idea, de que hay algo más, y definitivamente, si hay algo más, y cada vez me encuentro, cosas más, más viajadas, muy insólitas, que digo, ya, si hay algo más, porque muchas veces, yo decía, ya hasta aquí, ya llegué, ya encontré este trabajo, ya entré a American Express, de aquí soy, ya estoy hecho, y de repente me salgo, y entro a otro trabajo, ya de aquí soy, no, entonces, así me pasaron como 20 veces, de que ya decía, ya llegué, ya llegué, de aquí soy, entonces ya, ya ahora ya no me preocupa esa parte, no, sino simplemente sigo disfrutando, el presente, haciendo, buscando información, y ya, no, entonces, así es como, como vamos mejorando. Adelizuega nos dice, ahí me guardan dos paquetes de cerveza, pues cuando gustes Adelizuega, vente aquí a WeWork, con nuestro amigo Sergio Arias, y aparte él te va a ayudar a emprender, y te va a guiar, para lo que quieras hacer, tus procesos, tu proyecto, claro, igual si quieren hacer reuniones, las podemos hacer aquí fines de semana, o sí, platicamos, con cerveza si quieren, yo no tengo problema, aunque los fines de semana no hay cerveza, aunque los fines de semana no hay cerveza, pero podemos traerlas también, o un viernes, igual podemos hacer reuniones constantemente, si tienen, por ejemplo, ustedes algún proyecto, ustedes traen su proyecto acá, y los vamos trabajando, tengo yo especialistas en marketing, en diseño, en video, entonces ya conozco como todo este mundo, ya no necesitan como consultar a alguien, alguien más, y eso pues nos servía también como de prueba a nosotros, de que pueden crecer de manera acelerada, porque mi intención no es como venderles todo, a empresas sí, sí lo hago y lo vendo caro, pero cuando eres emprendedor, todo te vende en caro y no te alcanza, entonces eso se vuelve muy frustrante, porque no puedes avanzar, de repente que no sabes de diseño, que no sabes de video, de redes sociales, que de YouTube, el cómo vender, el cómo promocionarte, cómo hacer tu empaque, tu producto, tu logo, tu nombre, tu firma, entonces se vuelve muy complicado, y aparte este hombre en el logotipo, o sea, tengo, y que él, le está haciendo su logotipo, y le ha enviado de propuestas, y dices, otro diseñador ya te hubiera cobrado los extras, de tantas propuestas, que le has enviado, pero este hombre no, sí, ella me enfoco más como en la idea que tú tienes, hasta llegar a esa idea, de repente cuando me tocan clientes muy especiales, pues ya es como, ya no la doy, y ya, soy muy creativo, pero no la di, con la mayoría sí, sí doy, pero de repente hay ocasiones, que si de repente ahí como que me falla, o no le doy la idea, a pesar de que soy muy creativo, entonces ya los termino pasando con otras, con otras personas que ya son como los especialistas en, pero en la mayoría siempre podemos dar, a la idea de lo que quieren, para que lo puedan rentabilizar, y compartir. Claro, pues ahora sí nos despedimos, porque ya nos alargamos, y este joven tiene cosas que hacer, y también todos tenemos cosas que hacer, no, pues fue un gusto que hayan estado aquí en su programa, Historias de Éxito con Alex Salud, gracias a ustedes por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, por la invitación, y poder compartir toda esta, toda esta información, espero que les haya sido de gran ayuda, lo que les sirva pueden tomar, lo que no les sirva, pues simplemente dejarlo pasar, pues estoy seguro que, tal vez alguna parte de ahí pueden, este, sacarle provecho, ¿no? Y si no, pues preguntarme directamente, y podemos tener una, una charla, ¿no? con, con ustedes. Y si no lo entendieron algo, pues lo contactan, ¿tu número de WhatsApp? ¿dónde te podemos localizar? A mi nombre de teléfono es 5513-78-47-52. ¿Tus redes sociales? Las redes sociales, estoy como Sergio Arias, tanto en Instagram como en Facebook, Sergio Arias con Z, entonces ahí para cualquier duda, comentario, propuesta, negocio, información, lo que quieran. Invitación a salir. Invitación, fiesta, reuniones, lo que sea, viaje, siempre estoy abierto como a todo el mundo. Sí, entonces muchas gracias por la invitación, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Claro, para compartir toda esta información que vamos obteniendo. Sí, claro, y aparte es increíble charlar contigo, nos llevamos una hora y media, pero fue increíble esto, y eso es lo que me gusta de Historias de Éxito, porque cada uno de nuestros invitados tiene lo suyo, cada uno de nuestros invitados tienen cosas que compartir, tienen mensajes que dejarnos, y nos ayudan, nos ayudan tanto a mí, a mí también me ayudan como conductora, porque es algo que yo me llevo y que aprendo cada día, y que voy dando cuenta de ciertas cosas, a veces nada más con escuchar algo digo, ah, son cosas que te van a ayudar en tu día a día, y esto es increíble, es lo que me gusta de Historias de Éxito, y pues bueno amigos, les recuerdo que este 13 de octubre vamos a estar en nuestro evento, nuestro segundo evento por parte del programa Historias de Éxito con Alexa Luz, donde ahora es Familias Unidas por un Mundo Sano, porque este fue nuestro objetivo desde el inicio con el seminario del padre, era primero trabajar en esa parte del padre, pero claro desde el amor, y desde poder unir a ese padre con su familia, y hoy en día ya es hacer el conjunto mamá y papá e hijos, te invitamos a este desayuno, donde vamos a estar el 13 de octubre en el restaurante Wings, el boleto te sale en 400 pesos por persona, es un paquete en el cual vas a tener tres ponencias increíbles, les comenté a nuestra amiga Isadora Ledoux, que ya es nuestra especialista de cabecera, y este, ella nos va a hablar de, el cómo pensamos y actuamos las personas, y está también Yvonne Landero, que es Padres Exitosos, Hijos del Éxito, y viene nuestro amigo Emiliano Librado, que nos va a hablar de relaciones exitosas, cambio de creencia, entonces son temas increíbles, que tú te vas a llevar, y vas a disfrutar de un desayuno rico con tu familia, y pues te lo vas a pasar súper, y aparte vas a tener conocimiento y prácticas, que te van a ayudar para tu día a día, pues te invito a que adquieras este boleto, en el cual vamos a estar ahí en este desayuno, que al cual te invito, que también eres bienvenido, para que ahí nos acompañes, y todos los que nos quieran acompañar, pues aquí escríbanos, y darnos, yo quiero ir, yo quiero asistir, cómo, a dónde, para que les demos toda la información. Por eso es un dato, conozco a Isadora, la Edu, que es la que hace toda esta lectura de rostro, y hay información ahí muy importante, que por ejemplo, ustedes pueden identificar a otra persona, por medio del tamaño de la nariz, de las cejas, de la frente, de las orejas, entonces ella les puede dar muchísimas bases, el cómo poder identificar a una persona, incluso a tu pareja, el cómo te vas a relacionar con otra persona, qué tipo de características debe de tener, entonces esto te puede ayudar a reducir, qué tipo de personas son las que estás escogiendo actualmente, por ejemplo, muchas chavas, siguen escogiendo personas que les pegan, y de repente se hace el análisis, de 10 personas con las que estuvieron, y tienen las mismas características, por ejemplo, nariz larga, frente tal, oreja tal, entonces, esto te da muchísimas características, para poder identificar, qué tipo de personas son las que tienes en tu entorno, y cómo es que, se relacionan, qué tipo de información, puedes ver de manera externa, entonces les recomiendo que si vayan, consulten a Isadora, que estoy seguro que les puedo proporcionar, muchísima información, para que sepan relacionarse, con qué tipo de personas, si mañana te estás con un asesino, frente y si lo sabes identificar, te alejas rápidamente, esas características, las pueden obtener con Isadora, y es un conocimiento, que les va a ayudar, en toda su vida, porque constantemente, estamos en comunicación, con personas, y si a esas personas, podemos identificar, qué características tienen, por medio del eneagrama, la personalidad, el reconocimiento, los tonos de voz, que utilizan, cada vez nos dan más herramientas, para saber, identificar, qué tipo de personas, son las que van a estar, en nuestro entorno, y qué personas no nos ayudan, entonces, por ahí les paso esa edad, si, 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 pues por eso les digo, asistan a este seminario, porque va a estar increíble, y pues vas a obtener, todo esto, lo que nos estás diciendo, vas a saber, cómo piensa tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, luego dices, bueno, por qué mi hija, no me entiende, por qué no me logro, comunicar con ella, por qué si la toco, se me aleja, por qué, o sea, por qué es así conmigo, o por qué mi mamá, es así conmigo, por qué mi marido, o sea, toda esa parte, tú lo vas a poder conocer, por medio del rostro, ella te lo va a informar, y aparte, pues vamos a hacer una personología, hay entre, una caracterización, entre lo que piensa el hombre, y lo que piensa la mujer, porque esta ponencia, se va a llevar por dos personas, entonces, vas a tener el conocimiento, por parte de un hombre, y por parte de una mujer, claro, entonces, asistan, asistan, pues nos vemos, la próxima semana, que va a estar el doctor Pandita, con nosotros, el viernes, que también ahí, nos va a compartir temas increíbles, y nuestra amiga Isadora Ledú, que va a estar el sábado, con nosotros, con este tema increíble, que, ella nos va a hablar aquí, una parte de cómo cambiar creencias, a través del subconsciente, quieres saber cómo hacerlo, pues te invito a que te conectes, el próximo sábado, a partir de la una de la tarde, y el viernes, con el doctor Pandita, donde nos va a compartir, también sus historias de éxito, y esta parte del altruismo, cómo empezar, a hacer cosas, por medio de ello, pues bueno amigos, fue un gusto, que hayan estado aquí, y pues nos estamos viendo, la próxima semana, y síganos, en nuestras redes sociales, historias de éxito, con Alexa Luz, en Facebook, a mí me puedes encontrar, como Ale López, en Facebook, en Instagram, y en Twitter, me puedes encontrar, como Alexa Luz, y en nuestro canal de YouTube, Alexa Luz, ahí nos vas a encontrar, todos estos días, que tengas un excelente, fin de semana, nos vemos, bye bye, gracias, bye bye, ¡Gracias!